Listo. Bueno, quería agradecerles en mi nombre, Alejandro Espinosa, del Colegio Gutenberg, de María Alicia Torres de Colombia, de Marco Herrera de Galápagos, de Wilfredo Estrada de Honduras. Es un nuevo proyecto en el que emprendemos en forma conjunta, que es sobre la enseñanza de GeoGebra. Vamos a trabajar sobre GeoGebra. Quería indicarles que cuando vayan ingresando, si pueden ir desactivando sus cámaras de video, tenemos un chat. Ahora, dentro del chat, por favor, ustedes pueden ir escribiendo todas las preguntas que tengan. Yo al chat voy a estarlo revisando, si es que tienen alguna pregunta. Y vamos a comenzar con este curso de GeoGebra. Les agradezco el esfuerzo que están haciendo todos ustedes. Van a descubrir una nueva experiencia. Es una nueva forma de aprender en la cual vamos a estar en contacto con estudiantes, docentes de diferentes países. Y vamos a poder compartir un conocimiento de parte de todos nosotros. Quería, por favor, que me confirmen por el chat si están viendo la pantalla. Es la pantalla de GeoGebra. Y para yo poder iniciar. Entonces, es muy importante que ustedes me vayan siguiendo. Que presten atención. Poco a poco iremos realizando las mismas actividades. Y de esa manera podemos ir continuando con el proceso. Vamos a ver, esta vez, a trabajar sobre GeoGebra. Muchos de ustedes ya tienen una idea, o algunos de ustedes ya tienen una idea, de qué es GeoGebra. Para otros va a ser un poco desconocido. Este es un proyecto de software libre. Realmente de software de código abierto. Y al hablar de código abierto, lo que se entiende es que es un software que nosotros tenemos libertad para distribuirlo. Vamos a ingresar. Si quieren ustedes, si su conexión de internet es buena, pueden ir viendo lo que yo hago. O pueden también abrir un navegador en su casa. Y ir siguiendo los mismos pasos. El sitio web donde vamos a trabajar mucho en este año es el sitio web de GeoGebra. Es www.geogebra.org. Voy a abrirlo con... Me parece que mi Chrome está configurado en español. Es un software que tiene múltiples lenguajes. Nos vamos a cargar a GeoGebra. Entonces, vamos a comenzar a ver un poco de qué es GeoGebra. Y GeoGebra básicamente es un software que nos sirve para trabajar aspectos de geometría. Poco a poco los vamos a ir viendo. Sobre todo los primeros meses nos vamos a centrar mucho en lo que es geometría. Pero también nos permite trabajar aspectos de álgebra, de cálculo, de estadísticas. Y luego de condiciones 3D. Si ustedes quieren, no hay ningún problema. Pueden grabar la reunión. Igual nosotros la estamos grabando. Y vamos a ver algunos pasos para que ustedes cuenten con las grabaciones de la reunión. Luego podemos compartir las diferentes grabaciones que tengamos. Como les decía, GeoGebra me permite trabajar aspectos de geometría, de álgebra, de cálculo, de estadística. Y incluso construcciones en 3D. Construcciones basadas en la computadora en 3D. Vamos a ver inicialmente algo acerca de GeoGebra. Nosotros nos preguntan, ¿qué es GeoGebra? Algunos de ustedes me preguntaban, ¿qué es GeoGebra? Es básicamente un software de matemáticas que nos permite ir realizando construcciones dinámicas. Nos permite trabajar sobre triángulos. Por ejemplo, hacer un triángulo, hacer un círculo. Luego ver cómo se comporta ese círculo con el triángulo, cómo se comporta un cuadrado, cómo se comportan los puntos medios de un polígono, los ángulos. Entonces, de esa manera nos vamos trabajando con este software. Este software fue desarrollado, como les dije, es un software de código abierto. Lo que significa que está disponible gratuitamente para usos no comerciales. Es decir, si nosotros en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con GeoGebra, nosotros tenemos permiso para ver el código, para trabajar con el código, realizar copias de ese código. De una forma gratuita y sobre todo de una forma abierta. Si yo puedo contribuir con este software, puedo ir realizando contribuciones, ir creando programación. Y es así que son un montón de gentes lideradas por un ingeniero desarrollador de GeoGebra, los que van creando los diferentes aplicativos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros durante este mes? O durante este año realmente. Vamos a ingresar a la página web del correo del... En el caso del Gutenberg, vamos a entrar a nuestra página web del correo del colegio. Y en el caso del resto de compañeros que nos acompañan, vamos a utilizar el correo de Redgal. Entonces, para entrar al correo de Redgal, ingresamos por correo redgal.edu.ec. Cuando ustedes ingresan al correo de Redgal, les va a solicitar un usuario. Si ya tienen una cuenta registrada, con cualquier cuenta de Gmail, les va a aparecer la cuenta que ya tienen registrada. Y una opción de iniciar sesión con otra cuenta. En el caso del colegio Gutenberg, vamos a ingresar al correo del colegio. Ingresamos por mail gutenbergschul.edu.ec. En ambos casos vamos a trabajar con los mismos materiales, sino que en diferentes plataformas. Si tienen preguntas, por favor, las van haciendo en el chat y o poco a poco las iré contestando. Una vez que ingresan, en el colegio Gutenberg, los datos para el acceso son el nombre y el apellido. Por ejemplo, Melanie Castillo, arroba gutenbergschul.edu.ec. Y luego, en el siguiente, les va a pedir la clave. En el caso de los compañeros de Colombia, de Honduras, de Galápagos, el dato de ingresar, van a ingresar por una cuenta que fue creada ya por nosotros, que tiene el nombre y el apellido, arroba redgal.edu.ec. Una vez que estemos dentro de la cuenta, yo voy a ingresar con mi cuenta de Redgal y tengo abierta también mi cuenta de Redgal y tengo abierta también mi cuenta del colegio. Una vez que ingrese en la cuenta, todos ustedes deben haber recibido un correo que se llama GeoGebra Ayuda y Soporte. ¿Sí? Entonces, si no han ingresado, lo pueden hacer en el transcurso de la semana o si lo pueden dar o lo... Si lo pueden hacer en el transcurso de la semana o a lo largo de esta clase. Amelia, si tú eres del Colegio Gutenberg... ¿Me confirmas, por favor, Amelia? Me parece que eres tú del Colegio Gutenberg. Yo te daría al final de la reunión las claves de ustedes y veríamos lo del correo. ¿Sí? Esta clase son... En el caso del Gutenberg son octavos, novenos, décimos. En el caso de Colombia, María Alicia, por favor, me confirma. Me parece que estaban novenos. En el caso de la universidad, son de preuniversitario. Es un curso compartido. En el caso de Galápagos, me parece que están de séptimo año. O de octavo año. ¿Sí? Entonces, si no les ha llegado el correo, por favor, se comunican. Mi correo es muy fácil, es arroba. Les voy a enviar por mail. Es alejandro. Arroba.gcp.edu.es. Si tienen problemas para ingresar a su cuenta de correo, si tienen problemas para ingresar a su cuenta de correo, si tienen problemas porque no les llegó el correo que les estoy indicando uno de GeoGebra, ayuda y soporte, que lo deben estar viendo ustedes en la pantalla, por favor, me envíen un mail y yo les ayudo solucionando el problema que tengan. ¿Para qué sirve este sistema de ayuda y soporte? Todos ustedes van a formar parte de un solo grupo, en el cual voy a abrir este momento el correo y me aparece la invitación para unirme al grupo de GeoGebra Ayuda y Soporte. Yo acepto la invitación para unirme al grupo y una vez que esté dentro del grupo, yo puedo ir realizando preguntas. Puedo identificarme, puedo identificarme con mi nombre, puedo identificarme con cualquier nick que yo tenga. Y una vez que estén aquí, pueden, con la opción de nueva pregunta, ir realizando preguntas. Cualquier cosa que tengan dudas sobre los temas que tratemos ahora en GeoGebra, pueden ir realizando preguntas a través de este medio. La idea es que si un estudiante de cualquier país realiza una pregunta, por ejemplo, no me acuerdo cuál era la página de GeoGebra, sean el resto de compañeros los que respondan a esta pregunta. Los docentes vamos a tratar de acompañarles en esta búsqueda de conocimiento, pero no vamos nosotros a estar contestando todas las preguntas, vamos a estar viendo cómo interactúan ustedes. Entonces, es muy importante que vayan intercambiando sus dudas y solucionando las dudas de sus compañeros. Por eso es también muy importante que ustedes todos los días, ingresen al correo a ver si es que alguien tiene una duda, si le puedo ayudar a otra persona. Es el medio por el cual vamos a estar comunicados. Cuando ustedes, para aquellas personas que no les ha llegado el correo, la invitación en su cuenta de correo, solamente en las cuentas de correo de Gutenberg y de Redgal están las invitaciones, me envían un correo a mi cuenta y de esta manera yo les comparto el link para que ustedes puedan llenar. Entonces, va a ser nuestro medio de comunicación. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, si está claro lo que hemos visto. Luego, si no tienen preguntas al respecto, luego vamos en el... En su cuenta de correo, en cualquiera de las cuentas de correo que tengan ustedes, en la parte superior tienen nueve cuadraditos. Dentro de estos cuadrados, ustedes, si dan clic a estos nueve cuadraditos, luego, en la parte inferior van a tener, viendo en ver más, una opción que les dice Classroom. Cuando ustedes dan clic en Classroom, les va a aparecer, en mi caso, las clases a las que estoy registrado, y les va a aparecer una hoja para crearse una clase. ¿Sí? Voy a ingresar con... mi cuenta de Cristóbal Espinosa. Entonces, vamos a tener una clase de GeoGebra. Yo les voy a mandar la clase para que ustedes se registren en estas clases. Son diferentes para el dominio Redgal y para el dominio de Redgal y para el dominio de Redgal.edu.es y del Gutenberg Stuhl. La cuestión de calificaciones, las manejan cada uno de los docentes. Con los del Gutenberg, yo voy a conversar luego. De hecho, no va a tener... En el caso del Gutenberg, vamos a conversar luego sobre el aspecto de... lo importante que es aprender esto, no por una calificación, sino por el deseo de aprender. ¿Sí? No hay nada de... No es obligatorio y por lo tanto no tiene una calificación extra tampoco. Listo. Yo les voy a enviar a los correos un código de clase. ¿Sí? El código de clase para el caso del... El código de clase les voy a enviar a cada uno. ¿Sí? Porque es un código de clase diferente tanto para quienes ocupan el dominio Redgal como quienes ocupan el dominio del Gutenberg. Entonces, en Classroom es donde ustedes van a ver siempre la información. El video que grabemos ahora, el día de mañana, en el acceso de Classroom, va a estar para que ustedes lo puedan repetir. ¿Sí está claro hasta ahí? No sé si tienen alguna... alguna consulta. Si estamos claros, vamos a comenzar a trabajar con GeoGebra. Entonces, ingresamos a la página web www.geogebra.org Aquí en GeoGebra vamos a tener abrir sesión. Cuando a aquellas personas que no han recibido el correo, hoy en la noche les estoy enviando la información. Vámonos ahora sí a la página de GeoGebra y vamos a ir conociendo un poco del sistema de GeoGebra. Nosotros en GeoGebra tenemos en la primera página recursos, tenemos iniciar GeoGebra. Yo puedo trabajar con GeoGebra sin necesidad de descargarme el software. Tengo también la posibilidad de realizar una descarga. Les voy a pedir que este momento ustedes no se descarguen porque eso va a afectar la calidad de la video. Pero pueden irse a descarga y vamos a ver algunas opciones para descargar GeoGebra. Podemos descargar GeoGebra en Voy a mover el chat para que no les estorbe. Podemos descargar en las tables, podemos descargar en nuestro escritorio. GeoGebra tiene un AP para los que utilizamos Google Chrome, tiene un AP para Windows, un software para descargarse para Windows, tiene para Macs y tiene para Linux. Como ven es multiplataforma que es una de las ventajas también de este software. El software depende de qué software lo descarguemos. Vamos a irnos por ejemplo a más descargas de GeoGebra para ir viendo los tamaños. Aquí tenemos algunas versiones de GeoGebra. ¿Sí? Tenemos versiones para Windows. Déjenme acomodarme la pantalla. Ya. Tenemos versiones para Windows. ¿Sí? Tenemos para instalar la versión normal de Windows. Tenemos una versión portable. Si tienen problemas con la computadora y no lo quieren instalar, pueden descargarse la versión portable y lo guardan en un USB. entonces no instalan el programa en la computadora sino que lo llevan a través del USB. Tenemos versiones para Mac, tenemos versiones para Linux y tenemos algunos APs adicionales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo me voy a ir a la página de GeoGebra, se me cerró la ventana, la vuelvo a abrir, www.geogebra.org Ahí no sé si se ve mejor. Si tienen problemas con la vista, por favor, me confirman para mover menos el mouse y me voy a ir a la página de Downloads. ¿Sí? Entonces, vamos, voy a descargarme la versión para Windows y simplemente la versión que se descarga, la última con la que estamos trabajando es la versión 5.0 vemos que se va a grabar la versión 5.0 276 y le pongo guardar el archivo. El archivo pesa 50 megas, entonces, si no tenemos una buena conexión de internet, sí se va a demorar un poco. En mi caso dice que se va a demorar como 11 minutos. Yo le voy a parar porque yo había descargado este software para que no influya en nuestro trabajo. Voy a regresar a la página de GeoGebra, la página inicial y voy a en la página de GeoGebra tenemos una opción que dice iniciar con GeoGebra. ¿Sí? No sé si tienen problemas en que el sitio esté en inglés. Déjenme revisar cómo va a salir, ¿no? 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 listo, tengo aquí ya el sitio web para iniciar los trabajos. Para la instalación lo único que tienen que hacer es el irse a descargas y en descargas van a ver un archivo que se llama yo me había bajado ya antes del instalador la versión 276 y hoy la había descargado ya GeoGebra para Windows la versión 276. Entonces ingresamos y lo único que tenemos que hacer es instalar el software de GeoGebra la aplicación me pide extraer la ventana en donde quiero extraer los archivos y podemos ir ya realizando la instalación me comentan que tuvieron problemas en seguirme un momento déjenme abrir nuevamente la ventana de Chrome si ya tienen descargado si tienen una buena conexión de internet pueden seguir el proceso de instalación lo que les decía es que vamos a la página de GeoGebra que es www.geogebra.org si se olvidan igual esta página está en Classroom y nos vamos a descargas para descargar el software tenemos la opción de recursos iniciar GeoGebra y descargas nos vamos a descargas me va a permitir tener el acceso a la versión que yo estoy trabajando puede ser Windows Chrome el rato que selecciono Windows me va a permitir descargar y ese momento se va a actualizar regresamos a la página anterior para ver esta nueva opción que es iniciar GeoGebra cuando yo coloco iniciar GeoGebra este es un software que se encuentra en la plataforma de GeoGebra y que me permite a mi trabajar en línea sin tener que descargar ningún software adicional entonces esperemos que se termine de cargar esta media lenta mi conexión para poder trabajar en línea aquí ya veo la conexión y vamos a ir viendo algunas partes de GeoGebra este es el GeoGebra que se encuentra en línea es decir podemos trabajar con esta versión de GeoGebra sin necesidad de descargarnos nada en el computador mi recomendación si es que se descargue ¿por qué razón? porque es mucho más fácil trabajar en la computadora incluso puedo trabajar fuera de línea es decir no necesito conexión de internet para trabajar con la versión de escritorio vamos a ir viendo y algunas cosas de GeoGebra tenemos algunas herramientas por ejemplo esta flecha superior que sirve para moverse cada vez que yo coloco la flecha esperen un segundo para ver la versión en español la versión en inglés cada vez que yo me coloco en la flecha vamos a ver en la parte inferior me aparece la indicación de que es la flecha entonces me aparece elige y mueve una pequeña versión de que es lo que hace puedo elegir y mover la versión tenemos puntos rectas algunas relaciones entre rectas como perpendiculares paralelas poco a poco iremos viendo cada una de estas triángulos polígonos polígonos en general irregulares regulares circunferencias elipses hipérbolas cónicas ángulos simetrías rotaciones texto imágenes deslizadores movimiento tenemos dos partes muy importantes con las que vamos a trabajar sobre todo al principio esta parte donde se encuentra la recta numérica que es mi parte geográfica en donde yo voy a ir viendo cada uno de los dibujos que hagamos y la otra parte la parte algebraica que se encuentra a mano izquierda aquí van a aparecer las relaciones algebraicas que yo tenga ¿sí? luego vamos a ver que existen algunas otras vistas por ejemplo vista de cálculo simbólico CAS vistas gráficas en dos dimensiones en tres dimensiones poco a poco a lo largo del curso iremos aprendiendo cómo funciona cada una de estas vistas no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento ¿sí? si ustedes tienen la versión existen dos versiones de GeoGebra una que no requiere internet no requiere estar conectado es una versión que se conoce como de examen entonces en esa versión yo puedo trabajar sin necesidad de tener conexión a internet ¿sí? entonces si ustedes se van a la parte de descargas vamos a ver en portal de asociados seguramente tenemos algunas versiones no no estaba en el portal de asociados en más descargas déjenme ver si la encuentro es la versión portable para Windows ¿sí? y déjenme revisar si tengo algunos otros instaladores la tienda de X para Linux instaladores archivos web instalación para vista para Windows 7 recomendaciones para diferentes tipos de instalaciones tutoriales yo les voy a indicar acá en descargas yo la había descargado existe una versión que se llama GeoGebra exam 5 esta versión es para no trabajar con internet entonces es una versión que solamente se la se la puede ver si ver fuera de línea tienen alguna pregunta veo que Amanda me dice a mí no me cargó quedó todo en blanco ¿qué hago? cuando tu conexión en internet es media lenta tienes que esperar un rato no sé si se fijaron a mí también me sucedió que cuando abría la página de GeoGebra en línea la versión me quedaba transparente y no no aparecía nada de señal dale un poco de tiempo y ahí se tiene que cargar vamos a ver los instaladores vamos ya terminando una vez que ustedes tienen el instalador de GeoGebra solo le dan doble clic GeoGebra es un programa que utiliza Java entonces si no tienen instalado les va a decir que tienen que instalar vamos a seguir la instalación en estos últimos minutos que nos quedan seleccionamos el idioma en nuestro caso el español aquí van a ver una lista de quien desarrolló el proyecto fue Marcus con Neuachter y todas las personas que han contribuido si ustedes ven es un montón de personas de un montón de países que han contribuido con GeoGebra con la construcción de GeoGebra yo les recomiendo que inicialmente trabajemos con la con la instalación estándar aunque no hay mayor diferencia con la customizable por el usuario seleccionamos estándar ponemos instalar y tiene que comenzar a instalarse la instalación no toma más de un par de minutos todo dependiendo de la computadora que ustedes tengan si si tienen problemas ustedes con el internet yo les voy a subir el video hoy en la mañana perdón máximo hasta mañana en la mañana y pueden volverlo a repetir en su casa descargando el video a través de cloud los códigos de clase yo les voy enviar por correo porque son diferentes para cada uno de nosotros entonces una vez que se completó el asistente de instalación me dice que terminó y le voy a poner ejecutar yo desde la siguiente clase voy a trabajar ya con la la versión de escritorio no voy a utilizar la versión de internet simplemente es muy parecida pero tiene mayor velocidad entonces igual que en el caso anterior tengo las diferentes herramientas una ayuda bajo cada una de las herramientas que me indica qué es lo que puedo hacer con cada una de estas herramientas sí y la vista gráfica aquí si me queda marcada claramente vista gráfica vista algebraica son son todas las versiones que son todas las herramientas que utilizaremos al principio listo no sé si tienen alguna pregunta estamos ya por terminar quería pedirles que para la próxima reunión ustedes tengan descargado e instalado ya geoebra si entonces la misión nuestra es para la próxima reunión todos tener instalado geoebra porque ya vamos a comenzar a usar desde la próxima semana normalmente nos vamos a reunir por 40 minutos es más o menos lo mismo que dura una hora de clase entonces quisiera que si tienen alguna pregunta si alguien desea preguntar por texto o si quiere hacerlo por voz me avisa para habilitar el micrófono si es que tiene el micrófono habilitado la todas las reuniones va a ser cada semana Melanie me estaba pidiendo ya le activo el micrófono todas las reuniones son todos los martes a las siete y media Colombia Colombia y Ecuador en el caso de Honduras y Galápagos una hora menos y no importa si como les decía ayer con los que me reuní no importa si es que tienen alguna si tienen alguna alguna vacación por ejemplo si un martes es vacación en Colombia igual tenemos que reunirnos porque nunca coincidirán o muy pocas veces coincidiremos vacación en ambos países Melanie tenías alguna pregunta está habilitado tu micrófono si puedes decirnos Melanie alguien más me pedía micrófono Amanda listo ahí está abierto el micrófono no pero a mí me quedó todo claro ya Amanda tiene todo claro Melanie no puedes utilizar el micrófono seguramente no está instalado Josué profe que de que se trata este programa no le entendí bien que vamos a hacer ya te voy a indicar algo de lo que nosotros ya hicimos en una vez en una oportunidad anterior voy a entrar con mi cuenta con mi cuenta Gracias. 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 Aló, perdón, me había estado silenciado, no veía el mensaje de ustedes, recién comencé a ver. No sé si, asumo que no, asumo que no, que no, no, que no me escucharon mucho desde el principio, pero lo que les decía es, quisiera que me ayuden confirmando si me están escuchando. Si me están escuchando, por favor. Ya, listo. Lo que les decía es que lo que vamos a aprender es hacer figuras como estas, por ejemplo, dibujar un paralelogramo, ese paralelogramo debe tener los puntos sobre la circunferencia, tres puntos de ellos sobre la circunferencia, otro sobre el centro, y ver cuál es el valor del ángulo inscrito. Entonces, cuando uno va moviendo, ver que ese ángulo no va variando. Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Vamos a comenzar con cosas tan sencillas como trabajar con un triángulo, o trabajar cómo construir un triángulo rectángulo, cómo construir un triángulo isósceles. Estos son otros trabajos que pueden ustedes irlos viendo. Son creaciones de pi. Sí, esto se hizo por el día de pi. Algo que es muy común hacerlo, cómo construir una circunferencia que esté inscrita en un triángulo, cómo construir una circunferencia que esté circunscrita a un triángulo. Son todos los pasos que vamos a hacerlo. Esto requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Poco a poco vamos a ir teniendo, construyendo cosas más bonitas y cada uno de nosotros poniéndose más retos. Juan Núñez me pedía que activemos las cámaras de todos. No sé si todos están de acuerdo en que les active las cámaras. O si quieren, la próxima semana, a los que estén de acuerdo, yo les voy activando la cámara para que se conozcan al final. ¿Sí? Veo que la mayoría no quiere que les active la cámara. ¿Sí? Entonces, poco a poco iremos ya teniendo más confianza y a la próxima clase ya nos iremos conociendo. ¿Sí? Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. Les agradezco a todos ustedes. Yo sé que es un esfuerzo este, pero es un esfuerzo que nos va a dar muchas satisfacciones. Nosotros con Alicia, con Wilfredo, trabajamos todo un año en ir planeando este curso, en asistir a conferencias, en resolver ejercicios. Y poco a poco esto se nos va dando, poco a poco esto nos va dando una mayor idea, una mayor solvencia para resolver los ejercicios. Y nos vamos a volver expertos, vamos a conocernos, que es muy importante. Alicia, ¿no te entendía qué era lo que decías? Te voy a abrir el micrófono. Ya está abierto tu micrófono, por favor, si me puedes hacer la consulta. Pues, profe, lo que pasa es que nosotros tenemos siempre un grupo de 10, 11 estudiantes, pero hemos tenido dificultad para ingresar a la página. Como se dio cuenta anoche, hubo estudiantes que se conectaron muy bien, hoy ya no lo pudieron hacer. Bueno, pues eso sí nos preocupa porque es mucho que está pasando ahí. Entramos con, yo les di las indicaciones de los correos, de las claves, pero no les permití el acceso a la página. Ya, vamos a hacer una cosa durante esta semana. Tenemos algunas herramientas, yo voy a estar comunicándome igual con ustedes. Todos los problemas que tengan, por favor, escríbanme a mi cuenta. Escríbanme a mi cuenta y yo los voy a ir solucionando poco a poco. Si tuvieron problemas con el ingreso del correo, vuelvan a practicarlo, revisen. Bien, yo ya mañana vamos a subir el video. Si es que, por ejemplo, tuvieron problemas para entrar a la página de GeoGebra o para descargarse el software, vamos ya para la próxima vez, vamos a ocupar menos del internet en el sentido de descargarnos cosas. Entonces, tenemos toda esta semana para ir igualándonos, revisando. Si necesitan que volvamos a conversar, a solucionar algún problema, podríamos quedar en algún día para hacerlo. Bueno, sencillo. Sí, entonces, igual los estudiantes del colegio del Gutenberg tienen mi correo, es alejandro.gsp.edu.es. Les voy a volver a escribir el correo, igual para los estudiantes de Colombia. Entonces, cualquier duda que tengan, no se preocupen, escríbanme. Vamos a ir resolviéndola. Igual, si tienen un problema, tenemos el foro en el que ya deben estar la mayoría de direcciones y no todas. Yo pensé que ya teníamos todas las direcciones y que a todos les iba a llegar el correo de la invitación al foro. El foro es muy importante porque a través de él vamos a ir aprendiendo. O sea, si es que alguien tiene problemas en descargarse el software o en instalarme, salió este error. Y alguien más que busque la solución y le resuelva. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. No sé si tienen otra pregunta para dar por terminado. Más o menos nos ha tomado unos 45 minutos. Yo espero que las próximas veces lleguemos con preguntas a los 40 minutos. Bueno, sí, señor. Pues ahí estaremos en el transcurso de la semana a ver qué se nos presenta y le estamos informando. De todas maneras, pues muchas gracias a todos porque es un programa muy bueno y esperamos que los estudiantes le saquen el buen provecho a eso. Listo. Muchas gracias. No, señor. Gracias a todos. Bueno, buena noche para todos. Gracias. Sí, ya pueden salir. No hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.